Bueno chicos, estas son las runas con el Gnarr Top, vale, la más utilizada, precisión, piebre loces, triunfo, leyenda, presteza, último esfuerzo, que esta viene fenomenal con el Gnarr por el tema pasiva, y brujería, celeridad y piro láser, y bueno, vamos a ver que tal chicos, y evidentemente TP. Eh, sarte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con el Gnarr Top, vamos a ver que tal chicos, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre, y pues nada, vamos a ver que tal, sin más, hace mucho que no utilizo el Gnarr, os aviso, estoy jugando aquí con suscriptores también, os podéis saludar, si queréis. Hola, joder, el sin dientes, como se lo escucha, macho, fégate más el micro a la boca, joder. ¿Quién? Ah, el sin dientes. Ah. Andrés, no, Andrés eras tú, ¿no? No sé, yo me he hecho... Yo soy Andrés. Vale. Vale, mato con a Queen, Queen está bastante, bastante rota ahora mismo, así que, bueno, está un poco jodido, pero bueno, vamos a ver que tal. Vale, está solo bardo aquí, eh, solo digo esto. Arry. Podéis utilizar la Q, es el boomerang, ¿vale? Va y vuelve. Tiene bastante alcance, pero si hay... Joder, cabrana. Pero si hay objetivos, pues... Pues no termina... De hacer todo el... De llevar a máxima alcance un momento, vale. ¿Ves? Es que es la W. Como odio la W esta, tía, vale. Me voy a convertir en brush. Sí que lo he hecho muy mal ahí, se me había olvidado... Que creo que lo he hecho con la E. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Yo creo que se va a meter a full, lo creo. A lo mejor sí, meto una E. Pasa el flash para atrás. Eh... Vamos a puse el aquí. Ahora te voy a guardar. Ahora sí me puedo joder, porque... Ahora sí que estoy a mele. Como odio cuando no me dejan... No, qué pena, tío. Va, la stun, eh. Joder, el bodyblock la baby pistol. Que me lleve uno. Me cago en la hostia. Vale, ya tengo el escudo negro, ya no te stunea. ¡Uy, uy, uy, uy! Es lo que os he dicho, vale. Ahora... Queen está bastante jodidillo. Si podéis subir. Y ahí la cago en early. Le matamos, le matamos. La que di. Vale, chicos. Ya, no tengo nada. Ya, maximizamos la Q, vale, chicos. Tres, dos, uno. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué quieres enfrentarte en una contra una contra mí? No puedo hacer. Gasto, Vlad. En cualquier momento me puede tirar perfectamente Queen la E. Así que hay que tener cuidado. Bueno, pues eso. Vamos a tirar el Boomerang, que tiene un alcance de la hostia. Ah, qué pena. Si le da de nuevo el Boomerang al volver, le hace un 50% de daño. Y encima, si lo coges al vuelo, pues... te quita un 40% de reducción de enfriamiento. Lo cual está bastante bien. Perfecto, se le ha hecho que flipas. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uh! Sí, 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 sí. Espera, voy para allá, eh. Voy para allá. Le matas, le matas. Vale, a ver. Os comento, ¿vale? La Q con Mini Agnar, cuando está en chiquitín, es el Boomerang, ¿vale? Que va y vuelve. En cambio, cuando está en el grande, en el Mega Agnar. Vale, chicos. En ese momento, ahí estoy comentando, cabrón, eh. Hostias, Queen. Ahí no podía hacer mucho. No, no, no. Voy, voy. Ha tirado, hija de puta. Tenía un guarda aquí, ha tirado TP por aquí. Cabrón, eh. Queen no TP. Es lo que tenía que haber hecho era irme. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Os voy a bajar un poco más, porque estáis hablando todo el rato. Y no, plan. Se baja un poquito. Porque estamos, no estamos en línea, vamos a poner. Vale, Flash, cuidado. No voy a usar el TP, porque está en media línea, así que... O sea, vamos a botar ya, eh. Pues eso, la Q en Mega Agnar es un Boomerang y la Q en Mega Agnar es la piedra que tira, ¿vale? Que eso no vuelve. Pero mete una basta de flipas. Y es daño en área. En esa skin es un edificio lo que lanza, ¿no? Sí, creo que sí. Una especie como un edificio, tío. Entonces no es una roca, es un edificio. Ya, bueno, es que en el Egnar normal es una roca, tío. Que la que cuando tengo la skin, no tiene un edificio en medio de una roca, pero vamos. Vale, tío, Mega Agnar a la siguiente habilidad. Hijo de... Que cago a hostia. Vale, cuino... Linda, ¿puedes venir? ¡Oh, pringada! Vale, a ver. Os vuelvo a comentar, ¿vale? La Cuerpo Boomerang en grande es la piedra esa. La W es cada tercer ataque en Mini Agnar. Pues hace... Le da velocidad de movimiento, ¿vale? Y luego ves la W en Mega Agnar lo que hace es dejar aturdido. Que es lo que habéis visto ahí. Por eso se ha quedado inquieto al tirarle la W. Tengo TP, ¿eh, chicos? Voy, ¿eh? Voy, 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 voy. Voy a mid, voy a mid. Aguanta. Aguanta. Va. Le mata, le mata. Sí. Ahí, encima salto doble. A ver si llego. Hay un puto coming. Nah, ya no le doy. Sí, es que gardo. Va. Bueno, pues nada. Vuelvo a top. Está bien. Buen TP. Así que lo he dicho, chicos. Y con la E saltas, ¿vale? En cambio, si das la E y saltas un objetivo, vuelve a saltar de nuevo, ¿vale? Es un mini Agnar, ¿eh? Mega Agnar, no. Mega Agnar sí que hace más daño, pero no salta doble si salta un objetivo, ¿vale? No sé si hace un daño de la hostia. Sí, es freaky de esto, ¿eh? Si vienes. Ha gastado todo, ¿vale? Lo he visto, ¿no? El doble salto. Ponemos un ward. Me convierto. Ahí está. Ya sabéis, chicos, cuando consigue el máximo de furia, que es la barra roja esa cuando ya se enfada el mini Agnar, a la siguiente habilidad que deis es cuando se convierte, ¿vale? Así que podéis aprovechar y mantener el mini Agnar un segundillo o dos más o ya tirar una habilidad y convertiros al momento. Y ya al convertir o pues hacéis el combo de WQ o QW. Además la Q ralentiza, ya sabéis. Así que es más fácil tirar el Q y W, ya que están ralentizados, es más fácil darlo. ¡Va, ha perdido el gordolita! Vale, la cosa no va mal. No maximizamos, después de la Q no maximizamos la W, ¿vale, chicos? Ostras, que vuelve. No. No. Olfa, déjame. ¡Qué pena, qué pena! La verdad es que es fallo mío, no sé por qué coño no me he ido. Me ha vuelto a pasar. Es que, claro, no caí en que ella ya es nivel 6 y al ser Queen nivel 6 ya puede volar con el pajarito y llega en 0, y eso pues no me lo esperaba del todo. Que si le echas ulti... Y lo que tenía que haber hecho era tirar antes la Q e irme corriendo. Q e irme corriendo. Pero aún así es que yo creí que la podría matar. Y no, me da a mí que no. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Ahí, bueno, la ulti luego es eso, ¿vale? En pasiva, bueno, aumenta el 45% de la velocidad de movimiento. Y luego ya cuando se hace grande, si vuelves a tirar, si le das a la R, es cuando empuja todo lo que haya en este círculo, empuja todo hacia esa dirección. Y si hay una pared, o una pared, un obstáculo o algo, estunea al campeón enemigo, ¿vale? A ver si lo consigo hacer. No, no podía hacer nada. Hacía más de no jugar a Bacones, nada, ¿no? Antes yo sí que lo usaba bastante, pero lo dejé de usar. La verdad es que lo juego muy poco a top. ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! ¡Por favor! ¡Qué fail acaba de hacer ahí! ¡Por favor, es postearme! ¿Me puede terminar? No, la torre, jodete. ¡Qué mal lo he hecho ahí! Lo siento mucho, chicos. ¡Qué pic fail! Pero si la has matado. Diego, Diego, Diego por el replay. Nosotros nos han matado en un 3 por cada vez. Ya, pero lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. He fallado todo. Bueno, eso no lo hice. Y luego la ulti, como he llegado a conseguir... Ha corrido bastante. He fallado la ulti también. Para la ulti, pues, también hace daño. Sí, me voy a ir ya, porque si no viene con el pajarito y me vuelve a matar y paso. Además, no me fío al jungler. Me puede subir en cualquier momento. Así que me fío. Me piro y ya está. Me gustaría pedirme estas dos cosas, pero como no me lleva para el puño y para el cinturón, me pío cinturón y ya está. Estoy, estoy, estoy. Bueno, sí que es verdad que la cuchilla negra a lo mejor no me la tenía que inspirar primeras. Por el hecho de que Queen no es nada tanque. Así que... Pero bueno, tampoco es tontería. Pensé que el jungler me iba a gankear más, pero veo que no me ha gankeado ni una vez. Y gracias por seguirme, mi rabo. Agustín, Bin Fini, Ice. Muchas gracias, chicos. Siento si nos... Si no me di cuenta antes, pero... Estaba aquí en pleno gameplay. Sí. S, 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 S. Que es Queen y con la ulti llega en cero coma, eh. S, S, os vuelvo a decir, eh. Vale, ya he fallado las aves. Vale, aquí está, aquí está. Es que está acá en la torre, eh. A ver. Oh, vale, hizo flash también. Bueno, está bien. Vale, Queen no es, eh. S, S. Está ahí. Me voy a quedar aquí, a ver si con suerte... Bueno, tiene W. ¿Qué haces aquí, Jinx? A ver si vamos a por ella, pero no sé qué haces aquí, tío. Mierda. Espérate. Se puede hacer. Perfecto, buena. Hola, sí. ¿Qué haces tú aquí, eh? Yo te la quería quitar, te quería salvar. Lo siento por haberte... Hombre, eh, Jinx, ya que estás aquí, tenemos que haber intentado tirar, pero bueno, ya vete... Bueno, a ver si vuelve. Haz lo que quieras, tío, pero... Espérate, que aquí hay alguien. Bueno, vamos a hacer nada, la verdad, como campeones, la hostia. Pero aquí no hay niña, tío. Vamos, con la skin esta, me encanta. Yo creo que es de la mejor skin que tiene. Me hace una gracia con él, ¿no? Con el pijama ahí, ¿eh? Vale, plas. Hay que defender en medio. Te dejo la torre porque veo que no vas muy bien, es de nivel 8 aún, así que he dicho, mira, le dejo el oro entero y ya está. No, 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 no. Tengo TP. Eh... Buah, habéis ido aún así a... A ver, puedo tirar TP en bot, ¿eh? Y nos los hacemos. Vale, voy. Chicos, chicos, bot, 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 bot. A full. Estoy tirando TP. Vamos. Vale, a mí no me ha dado. Menos mal que he tirado... Joder, la cu... Uy, Dios. Buen real. Lo siento. La alergia es lo que tiene. Vas a tirar esto rápido. Han tirado el heraldo, ¿verdad? Sí, creo que sí. No le han servido de nada. Qué mierda de heraldo, por favor. Aún así, también, no se esperaban que estuviera yo aquí, ¿eh? He tirado buen TP. Eso sí, sí. No he visto el minimapa. Ah, bueno. Queen está en mid, ¿verdad? Voy. Voy, voy, voy. Estoy yendo, ¿verdad? Aguanta. Vale, buena. Vale, buenísima. Vale. Estoy yendo. Sí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aguanta. No, estoy yendo. Va. Ah, putada. Tened cuidado ahí. ¿Le da alguien? Oh, le da alguien. Ya, pero es Vladdy, ¿eh? Cuidado. Ya, ya lo sé. Yo diría vaqueados, fíjate. Imagina por top. Pensad que Queen llega así, en cero coma, por el tema del pajarito. Yo creo que sí que me voy a pillar el rostro espiritual, pero por Vladdy me da un poquito de... Ah, bueno, va a 0-3. Bueno, bardo... Es que quieras que no, quitan bastante, pero no. Tienen carry. Tienen carry. Guardo a velocidad. Token. Tú, Pup. Eh, medio. Hombre, hay mucha AD. A lo mejor me pillo, estaría bien, ¿eh? La malla de espinas sí que les jodería a todos a la bestia, ¿eh? Me lo voy a pillar, yo creo, la malla de espinas. Yo creo que es bastante bueno en ítem. En esta partida. Gracias por la sufrir... Por la sufrir, Miquel. Gracias por seguirme, Apu. Y intentad coger siempre el Boomerang, ¿vale? Cuando lo tiráis. Ojo, que cabrona. Lo ha hecho bien ahí. ¿No ha llegado? Que asco. Creo que alcance de mierda tiene esto. ¡Hija de puta! Dios, que mal lo estoy haciendo, tío. Va, quédatela. Sí, sí, queda. ¿Está aquí, está aquí? Tú sí, no, tú sí. Ya va a pushar esto. Es una tontería sin D3. Yo creo que la matéis. ¡Ah, qué asco! ¿Qué mal lo estoy haciendo, eh? Está ahí, está ahí, está ahí. Contra la laguín. ¡Qué asco! Dime que la matáis, ¿no? Vale, bueno. Mira, al final, mira. Voy a bot. No, al final te la has quedado, así que... Tampoco sería mal. Voy a intentar romper top, ¿vale? No, no, no. No hacía asistencia. Para ti, digo. Bueno, así, chicos, volveré a jugar con Ignar otra vez en breves, porque esta partida... Uf, es un poquito mal. Primera partida del día también, ¿eh? No tengo nada. ¿Qué conste? Hostias. Hostias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Pues será ulti o...? No, no. Cuidado, cuidado. Tenía que haber tirado directamente la ahí y a ver, me intento escapar. No me iba a escapar, porque es un bardo, pero vamos. Ahí ya estaba muerto aún así, ¿eh? Creo que va a venir un bardo. Eh, chicos, need. Que estéis todos en bot. Ah. Muy guay. Vamos. Te estoy yendo a mid, ¿eh? Lo que tarde. Nah, entonces déjalo ya, pushear mid. Yo voy a top. Y abajo. Que asco me da queen, ¿eh? Oh. Que le he metido una paliza, pero... Joder, man. Pa' escaparse. Tanto... Yo es que no tengo... A ver, estoy yendo a mid, ¿eh? Estoy... Mira, vale, vale. Queen está por aquí. Esperate un momento. Voy pa' allá, voy pa' allá. A ver si la pilló. En medio camino. El charco. Tiene charco. Joder. Esa ulti. Ja, 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 ja. No. Le pillé. Eh, le pillan el aire. Joder, con los flashes. Me los como yo todo, macho. ¿Malditos flashes? Farbukos, Farbukos. Vale, bien. Perfecto. Ala. Macho, es que se me escapa todo Dios aquí. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ten puto conmigo. Toma Q. Podemos, eh, podemos. Es que es increíble el lag de total. Uff, tené cuidado. Bah, qué pena. No, qué pena. Fah. Yo tengo la redención. Tengo, bueno, tengo TP en 10, así que por suerte puedo ir rápido a... Ah, bueno, no. Vale, espera. Vuelvo en 25 segundos, ya, olvídate. Puta. Putea. Uy, 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 uy. Pues de aquí. Mid, mid, mid. Sí, sí, vamos, vamos. Voy a mid, ¿vale? Yo también. Vale. ¿Quieres tener un best man? Voy yendo a gol, ¿vale? Para... 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 Mira, todo. Pero, joder, ¿os han matado los dos? Eh, a mí me han matado Queen. Eh, esa ulti. Que no da. A ver, ¿qué puedo hacer por aquí? Buah, estamos jodidos ahí, eh. Quédate, cuidado. Gol, toquedame. ¿Y ese daño? ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¿Mata? Hacia la doble. La triple. Hacia la triple. Joder, es que están aquí todos, tío. Ya llego. Tampoco puedo hacer nada ahí. No, no, yo. Qué pesasco lo de... Es que tienen muchísimo CC y me están haciendo siempre la misma. Y me está poniendo nervios el chichin de Bailón. Una hostia. Para la valerera. Ay, qué asco. Tú puse a full, eh, Trinda. Yo sabes que Trinda es para flippusear, así. Tú aprovecha ahí. Uh, no ha copiado. Pero a ver, le da Queen. Le das un básico y no lo bajas, pero le ralentizas del pajarito. Y ahí te aprovechas de ella que flipas. Ayudad a Yasuo. Yo lo que tarde en llegar, eh. Gracias por dejar este inmigo. He salido, Chris. Yo lo que tarde en llegar. En el charco. Que no vaquen, que no vaquen. Están intentando vaquear para ir a por Trinda. Ay, bien, bien, bien. Yo estoy yendo, eh. Yo sigo yendo. El puto Komin. ¿Quiere ir a ir a por Queen? Habéis pasado de ella que flipáis. Me hace los minions estos. Tampoco quiero que... Podéis, ¿no? Sí, sí. ¿En serio han matado? Joder. Decidme que no, por favor. Perfecto. Vale, buena. ¿Luego? ¿Tuyo? Ve para aquí, por si acaso. Ay, mira. Hombro. Tengo otra pagaña. Ay, que le he matado yo. Lo siento. Querían no volar. Madre mía. Qué lindex. Toma, mi tío. 524. Bien. Vale, buena. O ese misil. Vas a intentar aprovechar aquí. Uy. Ah, no, no es un edificio lo que tira. Eso, o sí. Ah, sí, sí, es un edificio. Parece que es una casa. Sí, lo mismo iba a decir, pero no, no. Creo que es un edificio. No era una ventana eso que estaba... Mira, Wukong. Wukong está aquí, ¿eh? Vale, voy. Voy para allá. Joder, dos boomeranos ya comí, vaya. Ay, mierda, se me fue el boomerano. Guau, que mete el Wukong. No, mate. Se ha escapado. No, no, no. No se ha escapado. Ay, 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 ay. Guau, flash. Shit. No. No, no. No lloreme. Me cago en la oscina. En serio le da. Guau. Y justo se hace. Oh, no, esto. Joder, que pisada, se han por culo, coño. Me están vacilando en esta partida. Tanto CC y tanta mierda. Han por culo. Vamos a perder tiempo que sí le seguimos. Yo voy a mí. Es que lo que jode en esta partida es que hay demasiado CC. Tío. Y es que a mí me jode muchísimo. Y es un no parar, macho. Ya, pero yo tengo el escudo negro. Si te lo meto bien, no te... Ya, pero me he comido todo. Todo se hace otra. Ya, pero porque yo por ahora me he comido. ¿Llego? Ya. ¿Llego? ¿Ya viste qué hora es? Lola, tío, pregúnta solo a tu madre. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tío, yo qué sé. La 7 y 20. Mentira. Sí, la 7 y 20. La 9. La 9. La 9. Eso es... Eso son las 7. Joder. Oye, oye, oye. Es que es lo malo el Wukong con la mierda esta oscura. La cosecha oscura. Chicos. Dale, buena. Más. Joder. Más de mí el alcance tiene. Joder. Creí que llega. Fíjame. No, tampoco llega ahí. Todo se va a intentarlo. Toma. Madre. 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 Me voy a tener que pillar cosas para Wukong, ¿eh? Qué asco me ha hecho. Me voy a tener que pillar cosas para Wukong, pero al 100%. Y... No hay Dios. En puto serio no me había pillado las botas. Ay, Dios. Ay, Dios. Me acabo de dar cuenta ahora. De que sí, campeón. Joder. Me acabo de dar cuenta de que no me había pillado las botas. Joder. Pida de pinja. Va, todo el mundo la ha pasado, ¿eh? A mí no me jodáis, ¿eh? Eso la ha pasado. La ha pasado a todo el mundo alguna vez. Estoy yendo, ¿eh? Lo que tarde. Vaya, no, vaya, no, vaya. Oh, no. Yo pensaba que estaba el... Va, mmm. Joder, tío. ¿Por qué ha seguido yendo? ¿Y por qué me tiráis a la red, tío? Eh, porque pensaba que ibas a meterte. No, eso no puedo ver. No. El bodyblo. Joder. Cago de la orden. Cabrón. Ay, qué cabrón. Y me ha estuñado. Me cago en la puta. Tiro TP en top, ¿vale? Adiós, chicos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Aprovechar para pusear a full y eso, ¿eh? Que yo estoy aquí en top. Siempre que estéis en esta torre, poned aquí un guardo, ¿vale? Por si opinan por ahí. Va, he roto todo. Está bien. Worth. Barón, tú creces. Déjame esto, chicos. Gracias, Jinx. Muchas gracias. Gracias, Jinx. Tío, es que hay puto CC. Estoy hasta los huevos, en serio. Puto CC. Codo. Pisaos con el CC, en serio, tío. Por favor. Joder, es un puto no parar. Me voy a pillar daño, ¿eh? Porque... Yo creo que un poquito más de daño estaría bastante bien. A lo mejor si me pilla el anje de guardián que me da... 45 de... De daño... Hmm... No sé, no sé. Está bien, Aja, salto, ¿eh? Jajaja. Ah, qué dices. ¿Cómo cuánto daño hace? Jajaja. 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 Vida de cuando se hace el bandecito y esa mierda. Pero sí que ganarla, ¿eh? Y la vamos a ganar. Oh, maldito CC de mierda, en serio. Hasta luego esta partida. ¿Vas a matar a uno o se hapa? Y viene otro. ¿Vas a matar a ese y vuelve el otro más vida ahí? Y te stunea. Y vuelve luego. Y... Es un no parar, tío. Eh, se está haciendo balonave. Bueno, lo estoy intentando un momento. Se lo intenta dentro. Espera, 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 espera. Ve a entrar ahora. Cuando le quede menos vida. Jajaja. No, venito. Venito, sí, ya está. Es uno que creo que no... No, déjame verlo. No, no lo hemos guardado. No, pero... No, pero... Ah, qué mierda. No me he tirado. Pero cada cuánto tiene la W, el puto W con este, macho. Qué bestialidad. Es un no parar. Lo está usando todo el rato. Se va, vuelve, se va. Qué bestialidad, boludo. Pesadez, macho. Me quería dejar hacer pinco. Ya justo iba a hacer la W para convertirme. Cabrones. Cabrones. Vale, buenas, chicos. Tengo... No. No te lo tengo. No le han echado, hombre. Estoy en gameplay. Pues no le han echado. Y estoy jugando con subs. Tampoco es plan de estar. Ay, joder. Siempre se me olvida el protector, tío. Eh, chicos, bot. Trinda, bot. Trinda. Trinda. Buenas, chicos. Gracias por seguirme, Alan y Melkayer. Ay, no, que se me voló. No, tío. Yo me cago en todo el... Vale, W con este en mí. Vale, van a la dragón. Vale, pues sigo. Voy abajo. Que uno vaya abajo y el otro vaya en medio. ¿Te das? Le digo. Está aquí, bardo. Cuidado. Bárbaro. Chicos, no muréis, no muréis, no muréis, no muréis. Que estoy puseando esto. No muréis, no muréis ninguno, eh. Defender a full. Que Jinchi y yo rompimos toda esta mierda. Van a tener que backear. Intentad que no backeen. No dejéis que backeen, pero no muréis, eh. Y cuidado que Guko nos salta en un momento y os revienta. Vamos, Jinx. Vale, sigue leando. Va, va, va. Buena. Bien. Vámonos. Perfecto. Que no backeen, que no backeen, que no backeen. Aunque muráis. Dale a esta mierda. Oye, ahora me convierto, me cago en la puta. Mira que bloque. Va, dale a esto. No, no. ¿Qué haces? Tú dale a esto. Dame caso. Dale a full, eh. Esto se termina, eh. Aquí, aquí, aquí. Esto se termina. Hijo de puta. Dale, dale. Por culo. Me la ha hecho ahí el Vlady, eh. Bueno, esta partida la ha jugado fatal. Lo siento mucho, chicos. Primera partida del día. Sí que no sirve como excusa, pero... Uf. La ha jugado fatal. Pero fatal, fatal. Pero bueno, ha estado bastante divertida la partida. Así que ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, deis like. Dejadme la partida en la partida. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.